A ver, tenemos como 40 minutos más o menos para debate, así que es turno de preguntas. El primero que quiera lanzar, la primera, allí. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que habría dicho la mayoría, pero una cosa que ha dicho Emilio es que los periódicos cada vez, en vez de periodistas especializados, es todo lo contrario. Entonces, informaciones como la de las vacunas, de la Alzheimer, no es por nada, es porque tienes un responsable, es decir, no alguien que no tiene idea. Y entonces, como empezó a salir, y creo que empezó a salir, no sé si en el país, y en estos, o no sé, en algún medio, no, en el país, no sé, pues en algún medio de estos como muy importante y tal, empezó a salir online, ¿no? Entonces, claro, empezaron los directores y tal, y claro, yo llamé a un oncólogo y a un experto, perdón, a un experto, y pregunté, y me dijeron, esto es un blues, este señor es un catamañanas, que no sé qué y tal. Claro, pues bueno, yo fui y digo, bueno, pues no, 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 esto hay que darlo, hay que darlo en una página entera. Y menos mal, bueno, pues que yo aporté la opinión de ese señor diciendo, bueno, pues que no, que esto, tal, 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 tal. Pero salió en primera página y con una página entera. Y era porque el que toma la decisión de que eso se publique no tiene idea. Y así, y vamos a seguir en esa línea, en periódicos generalistas, ¿eh? Sí, has dicho una cosa que antes yo tenía pensado decir, pero al final se me quedó fuera, que es el tema con el que ahora vivimos, que no tiene que ver directamente con la medicina personalizada, pero tiene que ver con todo el mundo informativo, que es la presión de las redes sociales. O sea, cuando tú vas a una rueda de prensa, yo estaba en la rueda de prensa de Cacabelos, y decides no dar nada porque no te lo crees, porque te parece que no va a ningún lado, que no tiene consistencia, que esperara que eso se lo publiquen o que tal. Y de repente tu jefe, que sí que está pendiente todo el día de Twitter, porque lo que tú le cuentas le importa un comino, pero lo que cuente el diario de bollullos del condado, le parece la hostia, y te viene a presionar, oye, que es que todo el mundo está diciendo, y tienes que justificarle, oye, esto es una imbecilidad, pero no hay forma, porque todo el mundo está hablando de eso, a lo mejor todo el mundo no está hablando de eso, estaban hablando, pues eso, medios a lo mejor de menos impacto, de menos relevancia, y eso es muy difícil de frenar, y acabas haciendo piezas a disgusto de un sí pero no, porque claro, ya que la publicas tienes que justificar por qué lo publicas, pero por otro lado no puedes demostrar que te lo crees, y es un tema complicadísimo, pero es verdad que actualmente lo de las redes sociales nos come, y muchas veces hacemos un periodismo a la defensiva y a remolque de lo que está todo el mundo tuiteando, y eso es un horror. Bueno, perdóname, pero en ese caso no fue solo las redes sociales, fue todo el mundo, porque yo me acuerdo que estaba en esa rueda de prensa, además como tú tienes más experiencia, te pregunté qué te parecía, me dijiste algo así como que no lo veías de ninguna manera, que faltaban muchas evidencias científicas, y yo me acuerdo que luego cuando llegué a la reacción, que luego lo daban en el telediario, Antena 3 abrió con eso, todo el mundo lo está dando, entonces los jefes que ven el telediario, pues te llegan y te dicen, oye, si es que lo está dando todo el mundo, tú cómo le explicas, pues no, pues hay que dar algo. Y hay unos cuantos, unos cuantos tuvimos que luchar durante todo el día defendiendo la idea de que eso no se podía dar. Pero algo había que dar al final, y al final yo me acuerdo que tuve que escribir algo, porque bueno, por lo menos cuenta qué ha pasado, y claro, tú tienes, pues eso es lo que dice Nekane, te buscas otras fuentes, dices que esto está pillado con pinzas, que no sé qué, pero lo tienes que dar. Sí, a veces la única ayuda es que la competencia no lo dé. Y dices, ves, ves, lo que te estoy diciendo es verdad. Sí, pero es que no solamente eso, sino que todavía el problema es más grave. O sea, yo me acuerdo que llamé ahora Martínez Laje, que estaba en Estados Unidos, y luego llamé a la Asociación de Pacientes, que son las más interesadas en todo eso, y ya me comentaron, bueno, pues cómo era este, ¿no? Además, lo que pasa es que tenía un buen marketing, ¿no? Tuvo un marketing excelente. Bueno, pues nosotros publicamos una página entera, afortunadamente, y yo luego con la opinión de este, y al día siguiente, o sea, tuve que publicar otra cosa diciendo que no, que este era más o menos un catamañanas. Claro, cuando se enteraron. O sea, lo que ya les había dicho. Claro, es que en esto yo creo que es muy buena la experiencia, y por eso debe haber siempre personas más mayores que estén al frente de los periódicos, o que se pare un poco, porque este hombre hace 10 años, a mí ya me dijo que ya tenía una vacuna, y yo fui a verle ahí a su centro. Entonces, ya hay personas que se descartan por sí mismas, ¿sabes? Si tienes una experiencia, tienes un cierto bagaje, pues ya sabes que lo que te van a presentar, pero claro, tiene que tener alguien detrás que, bueno, que no se crea todo lo que le llega, ¿no? Bueno, de ahí el dicho de eres más viejo que la vacuna de cacabelos. Yo, es una chorrada lo que voy a decir, yo una de las mayores broncas que me gané en mi periódico fue, no sé si os acordáis cuando en el CSIC una investigadora había curado a una rata tetrapléjica que había empezado a andar. Entonces, yo defendí durante toda una puñetera tarde que aquello era un fraude, que no iba a ningún lado y que lo que la tía quería era pasta para seguir su investigación, ¿no? Porque estaba limitada de fondos. Bueno, al final me hicieron hacer tres columnas. Tres columnas es poquito para un periódico. Al día siguiente todos los periódicos daban una doble página. El país, el ABC, y bueno, al día siguiente, la comparación me la sacaron mis superiores y me dijeron que vaya especialista de sanidad que era yo, que era un inútil, que tal, y me dieron ganar de dejar la profesión. Esto, desgraciadamente, es así. El efecto mimético y el efecto llamada ocurren, ¿no? Y luego te puede ocurrir lo que me parece que has comentado tú, que tú des una noticia de este tipo, como la de la vacuna, porque te obligan a darla y porque la han visto en la web, por ejemplo, del mundo, y luego el mundo al día siguiente no la dan papel y tú sí. Que en la web tampoco salió. Bueno, es... Para que se sepa. No, pero sí que es verdad que te arrastran para dar según qué noticias. Y bueno, y a veces las das sabiendo que eso no va a llegar a nada y justificando muy mucho en el texto. Bueno, esto es una investigación con ratas. Esto habrá que ver lo que pasa en un futuro. Pero claro, ratas curadas. Ha habido muchas y ratas tetrapléjicas que empiezan a caminar también. Bien, el tema de la tetraplégia de las ratas es algo, es un tema para debatir y mucho. Y aún así, aún sabiendo perfectamente que eso es algo muy básico y que luego no se traslada al paciente, en ocasiones hemos entrado al trapo, lo hemos contado, y en el texto hemos intentado aclarar por activa y por pasiva que una cosa son las ratas y que otra cosa son los pacientes. Pero claro, yo entiendo que es complicado, por lo menos para el lector. Oye, como estamos en tiempo de debate y tal, yo sugiero, por los comentarios que habéis hecho, decía, lo dijo Sergio al principio, hemos curado el 99% de los grandes problemas que tenían las ratas y bueno, y seguimos aquí, ¿no? Vale. Entonces, ¿vosotros creéis que sería bueno trasladar ese tipo de investigaciones que forman parte del día a día en la medicina en los medios de comunicación o obviarlos directamente? Pues yo creo que al final tienes que dar algo, porque ahí está la base de lo que va a pasar después. Luego a lo mejor no llega, ¿no? Lo que pasa es que tienes que explicarlo muy bien. El problema es que explicar eso es muy difícil. Yo siempre pongo un ejemplo porque me pasó y además reconozco que luego me porté fatal. Era un, el titular, era una terapia experimental cura un tipo raro de ceguera en ratones. Impecable. Experimental, en ratones. Al día siguiente me llamó una señora que su padre se estaba quedando ciego, que ¿dónde lo tenía que llevar? Y me pilló en muy mal día porque había tenido una bronca de narices con mi jefe y le digo, pero señora, es que su padre no es un ratón. Que fue una impertenencia, la pobre mujer estaba sufriendo porque su padre estaba quedando probablemente de un glaucoma o de una degeneración macular. Seguramente no tenía ese tipo de ceguera ni... Pero es tan difícil que el que está sufriendo un problema no se agarre a lo que sea, pero si le... voy a decir una burrada, pero si van a los homeópatas. Pues es que haces lo que sea. Y el ministerio también. O sea que... Que claro, pero lo tienes que seguir dando. Yo, uno de mis juegos es ver cómo hago para no decir esto abre una puerta A. Porque son todo investigaciones que abren una puerta a un futuro tratamiento. Esta investigación abre una esperanza a que en un futuro, poner siempre que como muy pronto esto, si llegara en algún momento a la clínica porque superara los ensayos, será dentro de 15 años. Pero es que eso no lo lee nadie porque se ha leído el titular. Y ya te digo, o sea, la señora quería ir a... Iba a vender la casa a Bresa San Francisco a que le pusieran no sé qué a su padre porque había curado un ratón. O sea, pero es que eso... No, yo creo que mi titular por una vez, además me lo respetaron, era impecable y la información lo contaba, pero... No, yo me porté mal en cómo le contesté a la pobre mujer que llamaba angustiada y me pilló un muy mal momento, ¿no? Pero... Pero yo sí que creo que este tipo de historias hay que contarlas. O sea, yo creo que sí que es positivo informar de los avances en biomedicina, en biociencia, porque aunque al final no consiga tratar o curar esa enfermedad, pues generan conocimientos. Y creo que eso es lo valioso. Hay que transmitir que estos avances son buenos o que esta investigación es buena porque es una forma de generar una conciencia y de que la sociedad, bueno, pues también presione para que se dedique dinero para investigación, que luego los políticos no le dan caso y, en fin, tampoco servirá de gran cosa. Pero yo creo que sí que hay que contar esto. Pero es verdad que es que por muy bien que lo cuentes, siempre tienes en la cabeza que el lector se va a leer cuatro cosas o, aunque lo lea todo, lo va a traducir a su propia experiencia. Y, claro, pues te pasa lo que... A mí también me ha pasado llamarme un señor porque publicamos una... Era una historia sobre un experimento para mejorar la memoria. Bueno, con mi memoria que tengo es difícil. Todavía no se ha conseguido una cura. Pero bueno, para mejorar cierto tipo de deterioro cognitivo. Y era algo muy concreto en experimentación y fuera de España. Y me llamó un señor que tenía pérdida de memoria, que tenía 70 años, que dónde podía ir para tomarse ese tratamiento. Y ya le expliqué, no, no, es experimental, lo siento mucho, pero... Pero es que es eso. Por muchos detalles que pongas, sabes que mucha gente se va a confundir. Pero creo que sí que hay que informar de esto. Luego, un segundo, y luego pasa otra cosa, que por prevención, porque no parezca que estamos haciéndole la publicidad al laboratorio, hacemos una información muy curiosa. Damos el experimento en ratones o en células y cuando llega el momento de que lo están ensayando en personas no lo contamos. Porque ya entonces hay un laboratorio detrás. Yo el otro día hice, conseguí colar, era un tratamiento para la esclerosis múltiple, era una fase 1, pero es que yo recordaba que la base de ese tratamiento la había contado hacía como 8 años. Me pusieron verde en Twitter. Por, claro, el laboratorio, que te habrán pagado, que no sé qué, total una fase 1, ¿a quién le importa? Claro, los pacientes estaban felices, porque por lo menos veían que dentro de 10 años podían tener algo. Pero siempre... y hacemos una información muy rara. O sea, contamos cuándo se descubre el ER2, pero luego nos cuesta contar cuándo sale el ERCEPTIN. Los que hemos trabajado y trabajamos en prensa especializada, quiero decir, si nos encontramos con una cuestión, el titular motivado por el laboratorio, una cosa que yo no publicaría, pero vamos, ni de coña, y la publico. Y cosas que no publico porque no es del laboratorio patrocinador. Quiero decir, o sea, que no viemos que ese principio también existe. Y es una presión que todos hemos hablado y todos hemos sufrido, como profesionales del sector. Hay que decir que a mí me pasa justo lo contrario que a Emilio. Ya yo las cosas en preclínica, porque es un medio económico, solo cuento cuando ya están un poco más avanzados, cuando hay una industria farmacéutica detrás. Y siempre tengo la duda, y es lo que quería preguntar, porque sabéis ver de esto, ¿hasta qué punto esta información está selgada por los laboratorios farmacéuticos, por los ensayos? Es decir, ¿qué creéis vosotros? Porque la información que le llega a los médicos, casi todo le llega, obviamente, por los ensayos que hacen los laboratorios. Cuando le preguntas por posibles efectos adversos, siempre te dicen que no. Luego, de repente, cuando aparece un efecto adverso, dicen, ¿dónde han salido? Si nadie sabía nada. ¿No? ¿Qué piensa ir de esa parte? Yo, vamos a ver, yo creo que... ¿Perdón? Bueno, los médicos quieren hablar también. Vale. Bueno, no, habla, habla. Bueno, lo que pide el ensayo clínico, y una vez que se transporta el fármaco al empleo, el seguimiento que se hace, la fármaco vigilancia, detecta cosas que era imposible detectar en el ensayo clínico, porque el ensayo clínico es un experimento muy concreto, que se escoge un tipo de enfermos, buscando fundamentalmente una seguridad, y no abarca el universo. Entonces, intenta ser una... y tiene que ser así, ¿no? Y entonces sí, a través de eso. Y un poco enlace, ya no quiero... porque yo creo que estoy escuchando cosas muy interesantes, era que vosotros os sorprendéis de eso, pero a nosotros nos pasa lo mismo. Vamos a una publicación que se hace en un congreso, que llega hasta una guía clínica. Puedo citar un fármaco, un antiarrímico, aún hace tres o cuatro años, que llegó a estar en las guías europeas, como ya indicación, y ahora hemos tenido que volver hacia atrás. O sea, que no nos sorprenda que la ciencia... Yo a veces a los pacientes les digo, cuando vienen con una cosa de esas que sé que no va a modificar y tal, pues tengo que dedicarle un tiempo y decirle, mire usted, nosotros siempre tenemos que estar atentos al último, pero siempre estamos recetando lo penúltimo, que es lo que tenemos más seguro. Y si esto no es una seguridad 100% y no va a modificar radicalmente su pronóstico, yo no se la voy a dar, vaya usted otro doctor. Entonces, a veces nos pasa eso, ¿no? Yo la contestación un poco a tu planteamiento, presiones de la industria, yo creo que ha cambiado mucho. Y yo no soy un gran defensor de la industria, le he metido palos por todos los lados. Pero sí es cierto que hace años la presión era mayor. Ahora prácticamente yo lo que siento es que no hay esa presión, ni muchísimo menos. Y además, comparativamente hablando con otro tipo, por lo menos a mí, o sea, por lo menos a mí, y sé lo que es trabajar en la prensa especializada, y sé lo que ocurre con determinados medios de comunicación. Pero yo conozco mucho tipo de presión, presión política, presión económica, presión de otros sectores, del mundo de la banca, del mundo de los seguros, del mundo de las constructoras, y sinceramente, no es por defender a la industria farmacéutica, pero para mí me parecen ahora mismo almas cándidas. No sé, a día de hoy. Hace años eran lobos, pero a día de hoy... Hay un sistema que yo entiendo que muchas veces no es fácil, pero que, por ejemplo, utiliza siempre en el New York Times, en todas las informaciones sobre investigaciones científicas o sobrances científicos, luego tiene la opinión de alguien no relacionado con la investigación, un especialista no relacionado con la investigación. Entonces, hacer esa llamada muchas veces te permite matizar. Ya, ya, sí, ya lo sé. Ya, ya, pero que... Te digo, me estaba preguntando Alfonso, ¿cómo lo hago? Pues te digo, a mí lo único que se me ocurre es hacer eso, porque te permite... La parte económica es la que es esperar unas ventas de tanto, y lo van a vender a tanto, y las acciones han subido el 2K y patatín. Pero la parte científica, por lo menos que alguien de fuera te diga, bueno, sí, pero... Siempre te dicen, no, pero vivo al final. Bueno, sí, pero con cuidado, habrá que ver, porque también muchas veces entre los especialistas, el que no participa en el ensayo, pues ve el ensayo de al lado como con malos ojos, ¿no? Pero bueno, eso está bien en este caso, porque por lo menos bajas un poco los humos, ¿no? Bajas el diapasón. Pero yo creo que también, si llevas un tiempo dedicado a la información de salud, a la información científica, la teoría te la sabes. O sea, sabes cómo debes de trabajar para que haya menos conflictos, para que seas objetivo, para evitar ciertos sesgos. Pero claro, el problema también es que, bueno, si la sanidad está bajo mínimos, los medios de comunicación también. Y entonces, claro, a veces esa llamada o no la puedes hacer porque no tienes tiempo, o no te dan espacio o, bueno, hay muchos factores que influyen en el resultado, ¿no? Entonces, claro, si nos ponemos aquí a debatir sobre la situación de la prensa española, yo creo que, bueno, la prensa, los medios de comunicación españoles, creo que sería otro debate y muy largo. Pero vamos, yo por mí, encantada. Sí, no, no, yo lo que creo es que como periodistas lo que tenemos que hacer, lo mínimo y lo imprescindible, es quitarnos esos conceptos preconcebidos, ¿no? De la industria es la mala, las asociaciones de pacientes son todas buenas, que lo mejor, o sea, porque muchas veces también vamos al extremo, ¿no? Es decir, oye, todo lo que llega de los pacientes, vamos a sacarlo, es importante. Y claro, están defendiendo sus propios intereses, absolutamente loable y entendible, pero nosotros como periodistas no podemos ser juez y parte. Entonces, yo creo que hay que quitarse un poco esos, igual que lo que hablaba antes Ramiro, ¿no? De publicar todo lo que viene de las revistas, porque son publicadas en Cincinnati, que dicen, bueno, ¿dónde está la Cincinnati exactamente? Y hasta qué punto esta universidad no es sucursal de la de Juan Carlos I, yo no sé. Entonces, creo que tenemos que ir un poco con una mentalidad, a no ir con esos conceptos, con esas preconcepciones que nos evitan a veces o nos guían hacia ciertas informaciones, ¿no? Bueno, yo como paciente quería decir que yo no percibo, lo único que percibo a nivel de calle y los conocimientos que tengo, yo no sabía ni que existía, hasta hace poco no sabía ni que existía un periodismo científico que trataba de esto, y me estoy dando cuenta que hay una carencia, que ese periodismo no sabe llegar al público de una manera generalizada, clara, sistemática. Por ejemplo, el País Semanal, que es el que más conozco, porque hace muchísimos años que lo leo, tiene una parte, todas las semanas, desde hace unos años, que habla de temas psicológicos, y que es una sección muy leída, y cada vez más. Y yo la he seguido durante muchísimos años, y te da muchas ideas, ideas, conceptos básicos que tú puedes entender, no hace falta que seas un psiquiatra o un psicólogo para entender, y para coger cosas prácticas de ahí, incluso te dice, según el tema tratado, películas a ver, libros a leer, pues, por ejemplo, a mí me encantaría que también hubiera, como cosa normal, el hablar de esta medicina científica, con estudios, con rigor, y que se empleara un lenguaje sencillo para, sin caer en el simplismo, pero que nos llegara. Incluso decir, bueno, pues, esta enfermedad, pero de una manera sistemática, no. Creo que se podía hacer, porque, de hecho, sí se está haciendo, y me ha venido a la mente cuando se habla de la homeopatía, porque ese campo sí está cubierto. Sí que hay revistas que hablan de homeopatía, de ciertas terapias, pero para mí esas revistas sí que dejan de lado la medicina poscientífica o aleopática. Para mí esas revistas están bien, pero está bien, pero hay que saber leerlas, y hay que saber elegir lo que lees, y hay que saber ser crítica con lo que lees. Pero ese campo está cubierto, pero ese campo, la gente que lo lee muchas veces, o la mayoría de esos lectores, eligen entre una cosa y la otra. Y yo creo que eso es empobrecedor, y creo que esto sí que esas medicinas alternativas han sabido ganar un espacio cada vez más amplio, a veces sin ningún rigor, a veces sin ningún estudio previo, y eso a veces es peligroso, y puede dar lugar a simplificaciones. Creo que, bueno, a mí modesto entender, pero sí que creo que ahora que os estoy escuchando, digo, jolín, con lo listos que son, y lo que saben, no son capaces de transmitirlo, ¿sabes? Yo, por ejemplo, sé enseñar a multiplicar a mis niños, pero si además de enseñarles a multiplicar, les quiero hacer unos ciudadanos responsables, pues en el problema de quinto de primaria le puedo poner si el coste sanitario para España de que tú te sientes en este pupitre es de 4.000 euros al año, ¿cuánto le costará al Estado español que la clase de quinto A, ¿sabes? Y vas creando conciencia social de la clase de quinto A, nos cuesta que estemos aquí sentados y que nos cuesta mucho para que solamente calentemos la silla, pues vamos a aprovechar ese coste y vamos a rentabilizarlo y vamos a crear conciencia. Creo que tenéis que llegar más al ciudadano a crear conciencia en ese sentido. No sé si me expresó bien. No. Perfectamente. ¿Tenéis por aquí pedido el turno de palabra, por favor? Y luego... Bueno, sí. Yo quería decir con respecto a lo que comentó antes Eduardo, creo que en la prensa especializada tenemos un problema ahora mismo bastante grave, con un sesgo muy importante. Ahora mismo la situación por la que estamos pasando está haciendo que tú intentas ser objetivo, independiente, dar noticias que te resultan de interés y lo haces convencido. Pero luego siempre está el que dice ¿y quién está detrás? Y luego llega él. ¿Y es cliente o no es cliente? Y muchas veces tienes que incluso desechar informaciones porque no es cliente. Entonces no vas a hacer una doble página que sabes que te la van a tirar para atrás. Entonces yo creo que, claro, en épocas de bonanza no había ese problema porque de alguna manera entraba dinero y ahí, pues bueno, había... No sé, había más mano. Pero es que ahora mismo yo creo que estamos todos en la prensa especializada y eso tiene un riesgo muy importante. Me parece muy interesante lo que has dicho. Yo creo que eso es culpa básicamente de los editores de la prensa especializada. Es decir, que no se han dejado respetar. No han sabido hacerse respetar. Y eso es lo que está abocando desgraciadamente a la crisis gravísima de la prensa especializada. Porque si tú tienes un editor que porque no sé quién va a torcinar y tal tengas que dar una doble página tú la puedes dar pero no te puede vetar otra información de un laboratorio que no te financie. Bueno, pues desgraciadamente esa es una de las causas desde mi punto de vista que explica esto. Porque si te haces respetar yo te lo juro, vamos, os lo juro no he tenido problemas en prensa general ninguno. O sea, ninguno. He tenido problemas con mil empresas de mil sitios distintas de los laboratorios. Creo que he tenido un follón con un laboratorio y... Claro, en el caso de la prensa especializada yo creo que... Esto es como quien dice trasladar el debate como hemos dicho ya varias veces pero es un problema de modelo de negocio. A lo mejor precisamente la idea es que el modelo de negocio no ha sabido evolucionar. Y no lo ha hecho. No lo ha hecho. De forma... Probablemente de forma interesada por parte de todos. Pero cuando llegan nuevas generaciones a este sector dicen joder lo que me he encontrado. Y algunas veces te da mucha pena. Porque hay cosas muy interesantes y muy relevantes que podrías contar y hacer de otra manera que no se están pudiendo hacer. Yo disculpo más al propio editor que al patrocinador porque muchas veces lo hace para agradar al patrocinador cuando el patrocinador es que le daría exactamente lo mismo. Yo en mi publicación no me he encontrado nunca una cuestión como esa. Es tan clara de esto no se puede dar porque este señor no se nos anuncia. Sí que en algún momento dice oye este señor se nos anuncia y hay que tratar eso con más cuidado que es distinto. Yo creo que es distinto. Pero vamos... También tú trabajas para un medio que pertenece a un gran grupo editorial. Un gran grupo editorial pues puede proteger más. Cuando trabajas para algo más pequeñito pues ese algo pequeñito a lo mejor toma demasiadas medidas para proteger a sus clientes. Y ese sería el problema. No, yo lo que creo es que más o menos estamos hablando casi lo último que hemos dicho casi entró en calco lo que ha comentado Felisa que demandaba un poco que nosotros supiéramos informar mejor acercarnos el problema y además como eres maestra lo sabrás el problema es que si quieras quisieras enseñar a los alumnos y no tienes escuelas. O sea nosotros tenemos una predisposición pero es que cada vez hay menos medios o sea cada vez hay menos medios y los que están están secuestrados. La mayoría o bueno la mayoría para no quedar mal con nadie. Entonces el problema no es de falta de interés falta de formación es que no no hay medios adecuados como había hace algunos años que había más variedad entonces había más posibilidades de formar informar y bueno y creo que es una pena porque yo creo que la población lo demanda y los pacientes más pero la población en general lo demanda y aprovecho la ocasión para felicitarte por lo que has comentado me parece que has entroncado fenomenalmente la idea de medicina personalizada con lo que no debemos olvidar lo que no se debe olvidar es que esa medicina la hacen personas y te has referido varias veces a las personas que hay detrás de toda esta nueva tecnología nuevos fármacos la base del éxito es que hay personas detrás o sea hay innovación hay trabajo hay informáticos que son muy listos y cerebros grises pero si luego no hay personas que saben bueno que se implican que hablan con el paciente esto es un fracaso entonces te felicito porque has entroncado perfectamente las dos cosas pero eso lo sé yo pero mi preocupación es que no lo sabe la mayoría de la sociedad y se quedan en unos análisis muy simples y tenemos que saber lo que nos cuesta y que el tratamiento que yo estoy llevando cuesta muchísimo y que el tiempo de consulta que me hace la oncóloga cuesta mucho y vamos a ir a lo práctico y vamos a a no contarle lo en una consulta el problema o si que a mi nieta se nos tiene que educar en eso yo lo sé porque yo soy 14 años estoy metida en este mundo y cada vez me echo más consciente del valor y del privilegio que tengo pero es que la mayoría no lo saben y eso es lo que hay que llegar a la mayoría de la gente es un poco lo que he dicho yo mis alumnos tienen que saber que el estar sentados ahí aunque sea una escuela pública tiene un precio y un precio que están pagando sus padres y que cuando sean mayores tienen que ser ciudadanos responsables y críticos si los pacientes solamente somos pacientes y no somos activos pero para ser activos se nos tiene que educar un poco y ¿quién nos van a educar? los medios de información yo creo que no creo que sí 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 en parte en parte bueno y nosotros mismos con una actitud positiva pero pero lo que yo lea que sea interesante pero es que a lo mejor solamente te entera lo que es un cáncer de páncreas cuando le pasa la rocío jurado yo estoy completamente de acuerdo contigo pero no creo que seamos los únicos responsables o ni siquiera los principales responsables de la educación cada uno tenemos una parte digamos así en general de la educación de la ciudadanía evidentemente cada uno lee ve la tele y coincidiendo con lo que has dicho tú al empezar queremos una sociedad que aprecie redes o queremos una sociedad que aprecie mujeres y hombres y viceversa o no sé cuál habías dicho tú no no pero es verdad o sea redes ya no está en la dos vale y el otro sí quiero decir que eso es un símbolo más evidentemente una sociedad desinformada manipulada es mucho más dócil y va a exigir menos y esto es una cuestión de conquistas sociales y de derechos sociales en el fondo porque si lo que estamos hablando es de contar con hospitales públicos que tengan tratamientos innovadores eso es una conquista social y no evidentemente los medios de comunicación sociales formamos parte de ese entramado pero no creo que se nos deba animar siquiera a que seamos nosotros los educadores digamos así en gran en general cuando cuando he hablado antes he dicho que cada uno de nosotros en la sociedad cada uno de nosotros tenemos nuestra pequeña parcela de responsabilidad vosotros como periodistas yo como ciudadana yo como paciente yo como maestra doctora yo como doctora los investigadores pero los medios de comunicación si tienen que intentar claro pero luego está el factor económico es que sois importantes en la muy importantes en la en la formación ¿por qué se ve más lo otro? se ve más lo otro pues porque interesa económicamente más lo otro o es más rentable pero no sé innovar de alguna manera crear es que Felisa creo que un medio de comunicación no está para formar está para publicar noticias no 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 pero publicando sí no solo no solo no solo no solo cuando tú comunicas estás formando estás creando opinión eso es un proceso que hace el lector no tú sí sí claro que transmitís valores sí pinchados pinchados por favor por favor pinchados en ese en ese micro pinchados por ejemplo Ramiro acaba de decir queremos tener hospitales públicos que incorporen innovación no queremos tener hospitales que incorporen innovación públicos o privados da igual en esto también a veces tenemos una presión además de toda la presión tenemos también la presión ideológica y también tenemos que distanciarnos de ella yo no soy tan adorador de lo público ni tan condenador de lo privado lo importante es sistema sanitario que cure y resuelva problemas y en unos casos los privados resuelven problemas que no resuelven los públicos y eso hay que admitirlo y no entrar en ser presas de lobby que están defendiendo luego situaciones sindicales profesionales etcétera bajo el paraguas de lo público porque esto también funciona y eso sería importante abrir este debate en algún momento yo creo que la clave de perdón la clave de lo que ha dicho Elisa Felisa perdón de las dos partes hay una con la que no estoy de acuerdo que es con la de la formación yo siempre digo que si yo hubiera querido educar me habría hecho maestro no periodista yo cuento las cosas y la formación es un proceso que hace el lector yo nunca titularé no hay que fumar yo titularé fumar da cáncer y a partir de ahí el que me lea que decida si fuma o si no fuma yo siempre digo que los lectores del país son muy listos y ellos ahora lo que tienen que hacer con su vida lo que quieren hacer yo no digo perdona pero en cambio esto que es un debate que tenemos en todas las reuniones de periodistas sanitarios y siempre con todos los médicos nos piden que les ayudemos a formar y educar y no sé qué y tal y siempre lo tenemos pero yo creo que lo importante que has dicho que es la clave de nuestro trabajo es esa necesidad de que hagamos comprensible lo que contamos que es lo más difícil del mundo pero haciendo comprensible lo que contáis aunque vuestra función no es formar a mí me estáis formando pero eso pero es un proceso tuyo yo no busco formarte yo busco que te enteres a partir de ahí lo que tú hagas como si me lees y dices sabes lo que te digo pues ahora tres cajetillas en vez de dos no no siento ninguna responsabilidad ni ningún dolor yo estoy con Felisa no no están radicales no están radicales no hay debate no están radicales no 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 yo me parece que nuestro objetivo sí que debe ser informar pero tenemos que tener siempre en mente que la responsabilidad es quien lo va a leer y cómo va a traducir eso es verdad que por muy bien que informemos luego la traducción es personal y tenemos casos como las llamadas que recibimos en la redacción que por muy bien que lo contemos cada uno interpreta lo que quiere pero nuestra responsabilidad debe estar el factor de que bueno nosotros estamos transmitiendo una información que va a dejar un pozo y yo creo que eso tenemos que tenerlo en la cabeza para que no sabemos el pozo que va a dejar yo creo que dirigir ese pozo es complicado yo creo que dirigir ese pozo es muy complicado o sea primero porque tienes el pozo del periodista el pozo del editor el pozo del que te paga y al final el que firmas eres tú yo creo que el pozo es una cosa que queda pero queda al otro lado absolutamente sí, sí, vale pero yo creo que lo tenemos que tener presente yo me parece vamos o sea yo cuando escribo yo tengo presente que a lo mejor forman las personas pero no interpreto como las formo ni si las formo si no las formo yo si escribo una cosa efectivamente la hago comprensible a lo mejor el que la lee dice vaya santo coñazo pero me he enterado esa es la parte importante yo creo que una persona diga esto es un coñazo lo quiero olvidar el pasado mañana pero me he enterado de lo que dice si luego de esa lectura este saco una lectura muy positiva que fumar es malo y toljaleo lo que dice Emilio a mí sinceramente yo preferiría que una persona que me lee se fume un cigarro en vez de 17 pero si se fuma 23 en vez de 14 chico que lo vamos a hacer claro, claro no está en tu mano no es tan claro que vaya a hacer esa persona con la información pero bueno no debería estar en mi mano tampoco yo creo que hay mucha presión externa para que en nuestra mano también esté cierta formación que yo creo que se nos escapa de nuestras manos y nos metemos en un lío yo creo que si empezamos a formar a la gente más que a informarla que por otra parte la barrera entre formar e informar es dificilísima no solo dos letras lo que las separan pero desde que tienes 15 años y te apetece ser periodista hasta que tienes en mi caso 33 y lo disfrutas yo todavía no la tengo del todo clara y me cuesta mucho comprenderlo con lo cual yo imagino que al lector al final mucho más y dicho esto yo escribo además para clínicos no para pacientes lo cual me mete en un lío mucho mayor y en estos debates me deja ver un poquito fuera porque yo escribo de manera muy diferente o debería escribir de manera muy diferente a lo que estamos hablando aquí yo no sé si tú feliz sales diario médico pero probablemente no deberías leerlo entonces no es verdad yo a lo mejor puedo titular de manera diferente desde lo que a mí me gustaría leer o escribir y vuestra función desde luego a lo mejor no es formal pero desde luego tampoco es desinformar ah no ha vuelto yo siempre me pongo muy bruto en esto porque me gusta dejarlo muy claro claro que uno cuando escribe sabes que te va a leer gente y piensas cómo va a reaccionar a lo que lees y vas a crear opinión pero eso ya a partir ya se parte no lo sé y me preocupa lo justo porque muchas veces escribes de un laboratorio o de un medicamento y al revés lo que creas es una oleada en contra hoy día con las redes sociales te pasa muchísimo es casi peor decir que el laboratorio tal ha sacado un medicamento para el no sé qué a veces lo que consigues es montar un follo en las redes sociales de comentarios en contra del laboratorio del medicamento y de ti de paso que sabes pero esa parte yo si creo que el medicamento merece la pena que hace lo que dice que hace o no y hoy me he enterado que no hace lo que dice que hace y lo cuento y lo cuento bien yo ahí he cumplido y me he quedado satisfecho o sea el día si el que lo lee decide que esto es un disparate y que es que estoy vendido o que es que estoy o que me han comprado o que no o que eso ya ¿sabes lo que te quiero decir? eso es un proceso que él hace consigo mismo y dependerá de mil factores pues de que piense de donde lo piense de sus ideas de todas de qué experiencias previas haya tenido pero ahí no puedo entrar lo ponía en el ejemplo del tabaco vamos a un tema no sanitario en la violencia de género la violencia de género en España se hizo una ley porque los medios de comunicación empezando por el mío además nosotros tuvimos una reunión específica de este tema hay que ponerlo en la agenda y coincidió que después de eso hubo un gobierno que hizo una ley y en España ya tenemos los mejores estudios que hizo sobre violencia de género claro claro que sabes que eso pero pero nuestro trabajo era contarlo y a partir de ahí si yo quería decir que yo sí creo que nosotros formamos pero por ejemplo yo cuando asisto a una conferencia por ejemplo del profesor Castro Beira sobre prevención cardiovascular yo voy me entero y yo me formo luego puedo decidir aplicarlo a mi vida o no pero yo me formo y los artículos que escribo pues hombre no para médicos porque a un médico no le voy a decir que deje de fumar pero si a lo mejor de las publicaciones que tenemos para público general yo quiero creer que eso que yo le escuché a él y que a mí me interesó y me parece que puedo aplicar en mi vida quiero creer que hay personas que también lo van a aplicar y la verdad que si consigo que alguien gracias a un artículo mío pues lleve una vida más sana pues a mí sí que me parece que le estoy formando yo creo que sí formamos yo estoy de acuerdo Raquel en que formamos yo lo que digo que no quiero explicarme mal es que no deberíamos formar yo sé que formo a lo mejor porque cuando hablo contigo al final te formo y con un lector mucho más probablemente que me ley no tiene mi cara adelante y saca sus propias conclusiones yo sé que formo a la gente a lo mejor si hay gente interesada se formará pero yo no creo que mi labor sea la de formar una cosa puedes hacer la aposta y a lo mejor luego tienes un efecto colateral un efecto colateral muy positivo del periodismo es que forma a la gente pero es un efecto colateral que se escapa a mi labor como yo lo entiendo José Raquel ¿dónde está aquello de formar formar e intertener? José Raquel que bonito ¿dónde está lo de formar informar e intertener? pues eso es lo que te quiero decir que yo yo directamente bueno entretener entretengo poco porque ya yo me digo pero es lo que te digo que la frontera entre formar e informar que te la enseñan muy clarita incluso desde el colegio cuando hablas de ello yo la tengo muy difusa y yo lo que tengo claro es que debería informar y muy importante no desinformar que otro debate aparte es el que ha metido Julio yo creo que esto en general no tenemos que mirarnos tanto el ombligo o sea el reto general yo creo que el reto fundamental en el tema este de medicina personalizada es la formación pero de todo el mundo o sea a mi me preocupa sobremanera la formación de los propios médicos o sea yo no estoy muy seguro que un médico de atención primaria sepa realmente lo que le está llegando porque le está llegando ya esto ya no es de ciencia ficción entonces me preocupa mucho la formación de ellos me preocupa la nuestra pero me preocupa la formación de ellas me preocupa la formación de los juristas que tienen que legislar sobre esto que evoluciona a unos pasos agigantados y muy rápidos y no sé si están realmente al día para poder legislar sobre una cosa que es muy importante ¿y Tupaco debe ser responsable de esa formación o no? yo sí no ni mucho menos creo que tenemos que ser nosotros somos un medio somos un medio para esto pues para contar las novedades que hay para transmitir esta realidad pero no no podemos encargarnos de una cosa tan importante como esta yo creo que es más arriba o sea yo miro del ministerio para arriba o sea esto creo que es una cuestión de formación de la sociedad empezando por los propios profesionales los pacientes también que sepan que le va a llegar entonces no creo que no es un problema solamente de la formación de la prensa creo que es más importante y ya te digo a mí me preocupa especialmente la de los médicos porque son los que tienen que decidir o están decidiendo ya sobre estos temas que cuestan dinero que son pueden aportar grandes cosas y no sé si tienen los conocimientos adecuados a mí me gustaría comentar un tema que para ejercer mi labor de moderador en base a lo que habéis dicho aquí en la mesa ahora que ya todo está manga por rompos me parece que está muy bien y este tipo de debates a mí me parece fantástico entre los Ana ya veremos si le damos turno de palabra pero los debates entre lo que los los pacientes quieren los lectores efectivamente los espectadores o los oyentes de radio lo que quieren y lo que les llega y como les llega me parece que es un debate fundamental porque ahí estamos es decir forma parte de nuestra esencia y tenemos que saber transmitir bien los mensajes para que sean inteligibles que es básico y fundamental pero como digo ahora Ana te damos un turnito de palabra pero decía Emilio y esto es algo que además también afecta al mundo sanitario lo veis los profesionales de la medicina de la enfermería con el tema de vale ya no solamente tienes que ser médico y tal sino además gestor de tu competencia tu área tu servicio lo que sea y hay que ya no solamente ya estamos hablando de medicina personalizada individualizada en fin que es muy cara no sabemos si será soportable o no y los médicos y los enfermeros y todo el mundo tenéis que decidir en fin si lo introducís o no de qué manera en qué casos bueno y como habéis hablado de esto en los medios también se habla y decía Emilio hay que tener en cuenta hablando de estos asuntos no solamente los aspectos médicos y habrá que explicar cuánto cuesta qué personas se van a poder beneficiar realmente de nuevos tratamientos en fin un aspecto que no es fácil de contar y en medios generales yo creo todavía más difícil que en los especializados porque además los ve la gente principalmente interesada decía Ángeles también en los medios se ha hablado del derroche y de la falta de gestión lo mismo que en la sanidad qué pasa con los crónicos que disparan el gasto hay una señalización una culpabilización en parte que también se ve en los medios en los titulares respecto a en fin al problema de los crónicos todos vamos a ser seguramente crónicos de aquí a muy poco si no somos ya decía Sergio Alonso claro el debate económico está en los medios desde el informe de abril y siempre se está hablando de esta cuestión ahora más con la crisis todavía más acentuado y decía también Ramiro decía hoy tiene más peso el departamento de farmacia hospitalaria que el jefe o el servicio de oncología médica a la hora de tomar decisiones y demás bueno y todo esto cómo se traduce en los medios porque claro nosotros se supone lo comentabais aquí ya no solamente que contemos que hay un nuevo avance sino que ese avance tiene un coste económico que no sabemos si es soportable o no y que va a ir dirigido a un grupo de población a un sector de pacientes que no se va a poder beneficiar la generalidad de enfermos con esa patología o en fin y yo no sé si estamos en condiciones y si estamos sabiendo hacer esa información de manera que quede como reclamaba Felisa que sea inteligible para los lectores los espectadores para los ciudadanos en definitiva no sé cómo veis esa historia porque claro yo creo esto es muy a mí me parece que es muy complicado y no sé sinceramente si lo estamos haciendo bien o no o qué debemos hacer para dar la información precisa buscar un título no no pero vamos que era simplemente para lo que se ha dicho allí de que los médicos por supuesto nos preocupa muchísimo la formación de los médicos generales los médicos especialistas incluso los residentes esa formación nos corresponde a las unidades a los servicios a los universitarios a los profesores el poder dar y el poder informar y formar a los médicos en todos estos menesteres y que no sea como habéis dicho antes que de las toxicidades se enteren porque o lo comente la prensa o lo comente el paciente pero que no se haya enterado que ese fármaco tiene esa toxicidad eso no debe ser y eso dice una mala praxis total y absolutamente con lo cual yo creo que eso es así yo vamos de verdad que me ha encantado este debate el debate de que no queréis o que vuestro objetivo no es formar pero pero formáis es decir formáis y formáis eso es un efecto secundario de nuestro trabajo sí, sí lo tengo claro pero es un efecto secundario muy importante y positivo para la población la cantidad de pacientes que llegan o personas no pacientes a demandar información por lo que la noticia que vosotros habéis dado por lo menos generáis inquietud y generáis pregunta queráis o no queráis formar a la gente pero ojalá los programas tanto los escritos que son a los que vosotros más os dedicáis y los televisivos fueran verdaderamente informativos ya no les pido formativos informativos ¿vale? para que la población pudiera estar formada y viniera demandando información verdadera esto sería muchísimo muy muy importante por tanto lo que estáis diciendo es un debate que creo que muchos médicos deberían oír de verdad os lo digo porque tenemos una idea un poco deformada de todo esto en los congresos vuestros tenéis que hacer mesas de periodistas Ana las intentamos hacer y hemos hecho pero quizás vienen poppers y no explican estas cosas bueno es que los poppers Ana Ana pues nada invita al Instituto Roche y te organizamos un debate nosotros si quieres cuenta con ello bueno a ver alguna pregunta algo que decir yo no sé si es más grave decir que hay una una vacuna que cura el Alzheimer en ratones o que solo dos de cada cinco pacientes con hepatitis C van a poder ser curados definitivamente eso mal si se ponen esos titulares ¿qué causa más alerta o alarma social? puestos como estamos a poner valor económico también a las cuestiones que tienen que ver con salud y con nuevos tratamientos nuevas técnicas y demás ¿qué puede causar desde el punto de vista de los lectores de los ciudadanos más alarma social? leer un titular donde le dicen que hay una vacuna que cura el Alzheimer en ratones o que solo dos de cada cinco pacientes de hepatitis C van a poder disfrutar de un tratamiento que le va a curar la enfermedad mucho más importante en este momento el segundo porque además no es dos de cada cinco es uno de cada 800 o sea que mucho más importante el segundo y sí que habría estado muy bien que las últimas informaciones que hemos dado sobre el acuerdo por fin del ministerio con el laboratorio eso hubiera ido en el subtítulo se llega a un acuerdo de financiación solo uno de cada 800 pues será como mil al año y 800 mil pues uno de cada 800 se va a beneficiar es que a mí también me han faltado datos la verdad para poder decirlo el primer día porque yo no sabía ni siquiera si el ministerio paga los 4.800 que te salen más o menos luego la empresa va a pagar otros 2.000 porque en el acuerdo pone eso yo todavía no estoy muy seguro nadie me lo ha dicho tal cual porque a lo mejor la empresa está comprometida a pagar otros 10.000 que no lo sé yo intentando responder a esa pregunta y a lo que comentabas antes de los periodistas hasta qué punto estamos preparados para informar de los avances y de la medicina y demás yo creo que tristemente cada vez lo vamos probablemente lo vamos a hacer cada vez peor porque para plasmar bien este tipo de informaciones que son complejas o bien los acuerdos que se necesitan datos pero es que sobre todo para hacer bien nuestro trabajo necesitamos medios y tiempo tiempo para pensar para pensar para plantear ciertas informaciones para llamar claro y tal y como está la situación pues yo creo que cada día probablemente lo hagamos un poquito peor yo cada vez veo más cerca un día que se ve un titular de que 9 de cada 10 pacientes son mayoría o sea por lo que estamos hablando de los datos y de las dificultades para para entender y para razonar lo que ponemos o sea tener cuidado que dentro de nada lo veremos pero fijaos en un detalle concreto del caso que estamos hablando hablamos de que nos falta un dato fundamental para poder tratar una información en medios generalistas y especializados y aunque hagas la llamada como mucho habrá una fuente de la industria que te dirá oye pues puede ser esto pero el ministerio no lo suelta o sea tenemos no hay un problema de transparencia ahí ya hablamos de un problema de transparencia yo veo una y la nota era cojonuda también la nota de prensa que sacaron yo veo un fallo en la información que salió ninguno la hemos dado que es como es posible que un laboratorio empiece pidiendo 70.000 y acabe vendiendo un tratamiento por 23.000 porque otro laboratorio ha cerrado un acuerdo por 25.000 o sea puede rebajar 50.000 ahí lo tienes sin comentar está claro que tenemos un desconocimiento generalizado yo creo que eso lo tenemos los periodistas los profesionales y la ciudadanía de que cuánto valen las cosas o sea realmente cuánto vale y creo que ahí tanto la industria como la industria no ya la que comercializa el medicamento sino la que está también muchas veces responsable detrás de la investigación o más biotecnológica que muchas veces no es la misma sino que se van vendiendo patentes que luego hay que amortizar y creo que claro que eso como en todos los sectores supongo que hay inflaciones que que solo se sostienen por el lucro desorbitado no tienen otra cosa yo de todas formas creo que en el ejemplo que ha puesto la lipia evidentemente la segunda es más importante porque la primera no es ya lo que contamos nosotros contamos la segunda digamos porque pasa de verdad y en la primera en el ejemplo de la vacuna de Alzheimer nosotros estamos contando que eso ha pasado en unos ratones vale y eso es verdad pero la gente percibe que eso es algo que es una solución clínica una vacuna encima lo llaman o sea como espérate o sea que ¿a qué estamos llamando vacuna? cualquier cosa no se puede llamar una vacuna que los propios especialistas en inmunología se llevan las manos a la cabeza ya utilizamos una metáfora y si jugamos con las metáforas evidentemente ya estamos jugando más a crear impresiones ilusiones que a ser estrictamente rigurosos y creo que ahí se nos va un poco también es verdad cuando Felisa habla de que generamos inquietudes y preguntas en la gente bueno lo has comentado tú también ¿no Ana? desde la consulta vemos como viene la gente y nos dice cosas generamos preguntas inquietudes creo que eso es evidente y que también está en nuestro trabajo y en percibir que inquietudes estamos generando y ser más flexibles o más intransigentes con determinadas inquietudes lo que no podemos es pensar que eso yo creo que pasa en dos lados nosotros lo llamamos audiencia los políticos lo llamarán votantes los otros lo llamarán pacientes pero digamos esa masa de gente que muchas veces cuando tenemos las responsabilidades parece que nos dedicamos a pastorear y yo creo que eso se ha acabado las administraciones tienen que darse cuenta que están dejando de pastorear a la ciudadanía y que esas mismas inquietudes que te llevan a ti empiezan a trasladar a otros lados y ahí es donde entra como habéis comentado también lo de la participación aquí hay una cosa que no es muy conocida pero aquí por ley en cada unidad de gestión clínica o sea prácticamente ya en cada servicio hay una comisión en la que hay una persona digamos una persona anónima elegida por sorteo que está ahí en calidad de ciudadano que a lo mejor está en el servicio de oncología y no es paciente de oncología pero digamos que tiene que haber voces que vayan entonces depende también del material que manejamos nosotros de la materia prima que manejemos vamos a despertar unas inquietudes u otras eso está claro esa responsabilidad no la podemos rechazar diciendo no no yo he puesto eso y ya cada uno que piense lo que quiera que se cree su opinión evidentemente cada uno se va a crear su opinión pero somos conscientes de que sí que hay ahí ese pozo que llamaba ella de formación bueno no es formación pero te voy a animar a que te hagas más preguntas o te voy a animar a que te hagas otras ya no hay tiempo para más nos sacamos tarjeta roja a todos gracias por vuestra participación por ser tan buenos oyentes que se aprende mucho escuchando a mí me sirve para mucho y es tiempo de que te diga unas palabras también este hombre Jaime que si no no va a hablar cuando quieras te lo agradezco a Lipio pero no voy a decir palabras sino simplemente gracias gracias a todos por este interesantísimo debate la verdad es que me daba no sé qué cortaros pero tenemos ya el autobús esperando tenemos la comida preparada y luego a las cinco menos cuarto tenemos el ave la mayoría quiero decir que no tenemos apenas mucho tiempo sí, muchísimas gracias y emplazaros dentro de un año que nos volvemos a ver en un encuentro como este la verdad es que podemos seguir hablando ahora de la comida podemos seguir hablando a lo largo del año y como decía Ana como decía Felisa como decíais vosotros la verdad es que echamos en falta este tipo de debates pero muchísimas gracias porque son terriblemente enriquecedores gracias a todos y hasta el año que viene gracias aplausos